La unidad judicial de Rollito receptó un procedimiento de personal de gendarmería con el informe de un control realizado en Ruta Nacional 19, kilómetro 224, durante el pasado 19 de julio a la hora 21.20, en el cual un joven de 22 años tenía en su poder una escopeta sin documentación correspondiente, por lo que quedó alojado en la dependencia local. Se iniciaron actuaciones sumariales con intervención de la Fiscalía de Feria de San Francisco. La Fiscalía de Feria de San Francisco